Es un ritmo de la región andina colombiana, esto es una danza. Esto se llama El Puente Quedó Sin Río, una composición del maestro Joaquín Pille Los Corpas, hecha en 1934. El Puente Quedó Sin Río, la praga sin perdón, las nubes sin firmamento y la herida sin ardor. Así cuando te ocultaste a la caída del sol, sentí que se me quedaba el pecho sin corazón. El Puente Quedó Sin Río, la praga sin perdón, las nubes sin firmamento y la herida sin ardor. Así cuando te ocultaste a la caída del sol, sentí que se me quedaba el pecho sin corazón. El Puente Quedó Sin Río, la praga sin perdón, las nubes sin perdón. Vuelve agua a tu puente a buscar, vuelve perfume a tu nido de amor, vuelve recuerdo a tener realidad. Vuelve tu ría, tu vieja canción El puente quedó sin el río La frantera sin perdón Las nubes sin firmamento Y la herida sin amor Así cuando te ocultaste A la caída del sol Sentí que eso me quedaba El pecho sin corazón A la caída del sol